Continuamos con el curso de Elasticsearch y en esta ocasión lo que vamos a intentar hacer es realizar el arranque de los contenedores de Elasticsearch y de Kibana utilizando Docker, como hemos visto en el anterior vídeo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Fijaos, ¿no? Lo que me he creado por aquí es una máquina virtual de Ubuntu 24.04, tiene ya instalado directamente Docker y lo que vamos a intentar hacer es poder, bueno, empezar a crear las carpetas que nosotros necesitamos para poder empezar a funcionar. Lo suyo sería crear una carpeta, vamos a poner aquí como una carpetita principal, vamos a decir, por ejemplo, mkdir elastic, ¿no? Sería crear como una carpetita principal, nos vamos a mover a ella y como veis aquí, pues no hay nada, ¿no? De momento la tendríamos vacía. ¿Y qué vamos a hacer a partir de aquí? Lo suyo sería crear la carpeta, esta data que os decía antes, que nos va a permitir poder almacenar los datos dentro de Elasticsearch. Entonces voy a crearla aquí, como mkdir data, ¿vale? Vamos a darle los permisos chmod-r777 a la carpeta data para no tener problemas de permisos a partir de aquí, ¿vale? Y con esto ya, pues si hacemos un ls-la deberíamos de tener ya acceso a esa carpeta data con lo que nosotros necesitamos, ¿vale? ¿Cuál sería lo siguiente? Lo siguiente sería ejecutar el comando principal para poder crear esto, que sería crear el contenedor de Elasticsearch, que sería este de aquí, ¿vale? Si os dais cuenta, en este caso sería, vamos a verlo desde el principio, ¿vale? Sería docker run, menos menos name s01, ¿vale? Lo metemos dentro de... ¡Ah! No he creado la red de Elasticsearch, David, eres un poco tontito. Docker, network, create, elastic, ¿vale? Vale, en este caso me dice que la red ya existe, porque yo ya la tenía creada de antes, pero bueno, en vuestro caso debería funcionar perfectamente y sin ningún problema. O sea, se supone que ya deberíamos de ser capaces de poder ejecutar esto. Si os dais cuenta, en nuestro caso, lo que le decimos es eso, ¿no? Es decir, el contenedor se va a llamar s01, vamos a ir directamente a la red de Elasticsearch, lo vamos a meter aquí, estaríamos abriendo el puerto 9200, menos it, para que no arranque menos d, lo que queremos es ver en log, aquí le estaríamos dando el tamaño máximo de un giga, y aquí le vamos a meter el punto barra data, ¿vale? Para que tire del directorio raíz que hemos configurado nosotros el data, para que meta ahí todos los datos, y luego ya a partir de aquí le decimos que tire con la última versión de Elasticsearch. Esto es simplemente iros la siguiente vez, si lo veis esto un poquito más adelante, la propia página de la documentación de Elasticsearch, ponerlo en la última versión, os va a decir que es lo que tenéis que poner aquí, en esta versión en concreto. ¿Qué va a hacer a partir de aquí? Muy sencillo, va a intentar arrancar ese contenedor de s01, y lo que va a hacer a partir de aquí será arrancar lo que es el log con todo lo demás. Bueno, veis que aquí estaría arrancando, veis que casi todos son mensajes JSON, que es lo que está acostumbrado para poder hacer. Claro, esta máquina tiene 4 cores 16 GB de RAM, o sea, es una máquina suficientemente potente como para poder llegar a arrancarlo y no tener ningún tipo de problemas o fallos al respecto. Veis que esto está arrancando bastante rápido y no tenemos problemas al respecto. Os recuerdo que, claro, yo ya he ejecutado el comando este que os di del Systemctl, yo ya lo metí en su momento, y no debería de darnos problemas con ese estilo, ¿vale? Os recuerdo cuál es el comando que yo tuve que poner, que sería este de aquí, ¿vale? Os lo pongo por aquí dentro de un nuevo sistema, ¿vale? Coloco en grande. Este sería el comando que podéis ejecutar si os da algún tipo de problema de que no arranca o no funciona del todo bien. Esto sería de poder hacerlo simplemente meterlo con un sudo delante, le metéis la contraseña de vuestro usuario, y ya deberíais de poder llegar a configurarlo. Esto, de todas maneras, podéis llegar a meterlo también en el barraetc barra sysctl.conf, ¿vale? Y como veis, lo podríais meter aquí al fondo tranquilamente y ya está. Voy a hacerle un sudo bim barraetc barra sysctl.conf, ¿vale? Vamos a ir al final del todo del fichero y aquí lo que tendrías que meter sería esta parte de aquí, ¿vale? Solamente esta parte y con esto ya se supone que estaría. Si reiniciáis ya la máquina o si se reinicia la máquina, no habría ningún problema y lo podrías llegar a configurar a partir de aquí. Vale. Esto sería lo que os dije antes, ¿no? Serían las cosas que tendríamos que pillar. Esta sería la contraseña del usuario de Elastic, ¿vale? Vamos a guardarla aquí como password de Elastic, ¿vale? Y lo siguiente sería guardar el token que nos ha generado para Kibana, que sería este otro de aquí, ¿vale? Entonces vamos a guardar aquí el token de Kibana. Os recuerdo que son para 30 minutos, ¿vale? Y con esto ya lo pegamos aquí y pues eso, para si lo necesitamos más adelante ya lo tendríamos, ¿no? Vamos a guardarlo aquí en la carpeta de Elastic, vamos a poner aquí como datos de acceso, ¿vale? .txt y ya lo tendríamos más o menos por aquí hecho, ¿vale? Entonces esto ya lo tenemos más o menos colocado y ya está. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso que tendríamos que hacer sería arrancar el Kibana, ¿vale? Entonces voy a volver a coger el comando que teníamos en la presentación para arrancar Kibana. Ah, bueno, perdón. Tendríamos que intentar comprobar si fuéramos capaces de poder hacer una llamada curl, ¿vale? Os recuerdo que el comando que teníamos que ejecutar para descargarnos el certificado era este de aquí, ¿vale? Y veis que teóricamente nos ha dicho que ha copiado un fichero de 3.58k, ¿no? Que debería llamarse, pues eso, http-ca.crt, ¿vale? El siguiente paso que tendríamos que hacer sería configurar lo que sería la password de acceso al Elastic. Aquí evidentemente quitamos esto y meteríamos la contraseña que nosotros hemos especificado a partir de aquí, ¿vale? Copiamos esto y lo pegamos directamente aquí, ya tendríamos quedado esto. Y luego lo siguiente sería hacer la petición curl que os dije, ¿vale? Con la configuración en concreto que tenemos aquí definida, ¿vale? Y veis que efectivamente nos ha dicho, pues que sí, efectivamente ha arrancado el Docker Cluster, lo tiene ya todo configurado y estaría todo perfecto. Entonces aquí lo que estaríamos verificando es que efectivamente el Elastic Test está bien arrancado, podemos acceder a él, los datos de configuración son correctos y podríamos ya llegar a tirar a partir de aquí. Lo siguiente que tendríamos que hacer sería activar el Kibana, correcto. Este sería el comando y os dais cuenta que otra vez sería Docker Room, menos menos Name, Kibana, bueno, Kip 01, lo metemos dentro de la red Elastic, estaríamos colocando el puerto 5601 para tenerlo accesible desde fuera y le hemos dado la versión, pues eso, 8.15.1 en este caso, ¿no? Entonces esto que estaría arrancando, estaría arrancando el entorno, bueno, veis que aquí está tirando, dice que Kibana está arrancando con los roles de Background Task y UI, ¿no? Para que esté arrancado lo que sería toda la parte de la interfaz. Esto evidentemente va a tardar un ratito hasta que termine de levantar todos los servicios con todo lo demás. Dice, veis, esperando el tema de la configuración de Per Arranque y veis que nos ha generado esta dirección URL que veis aquí, ¿vale? En este caso veis que pone como 0.0.0.0 2.5101, aquí lo podríais configurar con la dirección IP del servidor, ¿no? Que vosotros tengáis y veis que os ha generado un código de 6 dígitos que en este caso sería el 72.31.58. Esto evidentemente variará de instalación a instalación, lo único que tenéis que recordar es que siempre tenéis que pillar este código directamente desde aquí. Entonces vamos a abrir un Firefox, vamos a intentar abrir directamente esta dirección URL, ¿vale? Vamos a configurarlo esto izquierda y esto derecha, ¿vale? Va a tenerlo aquí directamente configurado y entraríamos y lo tendríamos más o menos hecho. Vale, aquí si os dais cuenta sale la ventanita donde tendríamos que meter el token de Elastic, que evidentemente esto estaría configurado, lo hemos pillado aquí, ¿vale? Como han pasado menos de 30 minutos, pues no tendríamos ningún tipo de problema, lo metemos aquí y veis que te dice conecta a 172.19.0.2 2.9200, claro. Si os dais cuenta, al estar todos dentro de la misma red, le estaría dando la dirección IP del servidor de Elastic para que Kibana sea capaz de poder entrar, ¿vale? Evidentemente si esto estuviera en otra dirección IP o en otro sitio, pues eso, simplemente tendríamos que tener conectividad desde el servidor de Kibana al servidor de Elastic para que, al menos a nivel de ping, nos pudiera entrar y podíamos entrar a este puerto 9200. Le decimos que queremos configurar Elastic y como veis aquí ya Elastic estaría ya arrancando y no deberíamos de tener ningún tipo de problema al respecto. Veis que aquí está, pues eso, guardando las configuraciones, arrancando el Elastic y completando lo que sería el apartado de configuración. Veis que aquí está cargando todos los plugins que él tiene configurados como por defecto. Veis que ya estaría completando lo que es el setup, arrancando lo que sería la parte de acceso y a partir de aquí, pues ya veis que ya nos estaría pidiendo el nombre de usuario y contraseña. Claro, yo aquí le pondría Elastic, ¿no? Y le tendría que meter la contraseña que nos ha generado antes, esta de aquí. ¿Vale? La copiamos y la pegamos aquí. Y le daríamos al botón de login. Aquí le decimos que no queremos guardar la... bueno, eliminar la contraseña guardada. Y veis que a partir de aquí, pues se supone que nosotros ya estaríamos configurados para poder entrar y lo tendríamos todo ya a partir configurado sin ningún tipo de inconveniente, ¿vale? Claro, ¿cuáles serían las cosas típicas que podríamos llegar a mirar a partir de aquí? Pues aquí poca cosa, porque simplemente tendríamos ya la configuración del Kibana contra el Elastic. ¿Cómo podemos ver un poquito de que tenemos eso? Bueno, pues dentro del menú principal, en el apartado final vais a ver que tenéis la parte del Stack Monitoring y el Stack Management, ¿vale? Stack refiriéndose a toda la parte de infraestructura. Si damos a la parte de Stack Monitoring, aquí veis que te dice, oye, no hay ninguna monitorización creada todavía dentro de Kibana que esté configurada. Aquí podríamos llegar a configurar metric bit, ¿vale? De momento no lo vamos a hacer. Y voy a decirle, hacer una setup with self-monitoring. Le voy a decir aquí como que se automonitorice, ¿vale? Veis que aquí podría decir lo de, bueno, podrías meter una opción de configuración por defecto que sería esto, que está configurada en fase, que si lo quiero llegar a configurar para activarlo, le digo que sí. Y con esto veis que se supone que se va, entre comillas, a automonitorizar, ¿no? Esto lo que nos debería de dar son los datos inicialmente de la telemetría básica de la configuración del Elastic más el Kibana y con esto más o menos se supone que podríamos ir, estar como configurando, ¿vale? En el momento en el que esté más o menos terminado de configurar, lo que debería darnos son los datos del cluster que tenemos aquí configurado, como veis. Si os dais cuenta, tenemos, pues eso, la health está correcta, estaríamos en la versión 8.15.1, arrancado hace 8 minutos con la licencia básica, ¿vale? Tiene un solamente nuevo configurado, tiene 34 índices quedados por defecto, veis que de momento no tenemos acceso a los logs, pues no hemos configurado file binning y todo esto. Y veis que Kibana también está en estado healthy, ¿no? Con una request, con tres conexiones y un poquito nos dice, bueno, pues la memoria que está gastando y todo lo demás, ¿vale? En este caso veis que la máquina virtual ha arrancado, pues como con unos 512 de HIP para JVM y en este caso ha colocado como unos 4 GB más o menos para la utilización como de Kibana básico, ¿vale? Entonces con esto lo tendríamos más o menos hecho. Y luego, la mayor parte de lo que sería la gestión del stack se suele realizar a partir de este punto de, como veis, ¿no? De el menú principal, management, stack management y aquí nuevamente se suele ir al apartado donde pone el index management o la gestión de índices, que si os dais cuenta aquí nos ha creado, pues eso, los de monitorización básica y toda esta información las tendríamos disponibles directamente dentro de nuestro Elastic y aquí los estaríamos viendo directamente dentro de Kibana, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que ahora mismo no tenemos ningún índice creado ni nada parecido. Simplemente tenemos, pues lo que aparecen como establecidos por defecto, o bien que estén ocultos, ¿no? O bien los que hemos creado nosotros para monitorización y deberíamos de empezar a crear a partir de aquí con todas las cosas, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, ya tenía, ya con esto ya tendríamos más o menos un sistema más o menos funcional de todo aquello que tiene que ver con arrancar el servidor de Elastic y arrancar el servidor de Kibana como tal. En el siguiente vídeo vamos a intentar realizar una instalación desde cero utilizando los paquetes de instalación y de configuración base en una Debian Ubuntu, en este caso en la Ubuntu que nosotros tenemos para que veáis un poquito también cómo se puede llegar a arrancar directamente el servicio y poder configurarlo a partir de ahí, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego, gente!